Mi personaje se llama Vicente Gallardo y de él van a esperar, digamos que es muy picaro, digamos que tiene el don de la palabra con las mujeres y le gusta juguetear, es picaflor. Obviamente pues se enamora, con el paso del tiempo se van a poder divertir con Vicente, es salsero, le gusta la fiesta, tranquilo, digamos sencillo, es digamos las cosas del trabajo, su papá los negocios es bastante maduro y lleva las cosas con él. Sí me ha tocado como forzar muchas cosas en ese sentido porque la personalidad de él es mucho más extrovertida que la mía y digamos que él va a un punto más allá, digamos que sabe lo que tiene que decir y a quién se lo puede decir para conquistar, ¿no? Yo ni en la adolescencia, yo era de c***o. Hació divertido trabajar con Carlos Pons y con todo el equipo en general, con mis compañeros actores. Creo que pudimos ensamblar bastante rápido la familia, la forma de ser de todos, cada uno me dio esa libertad y la confianza de poder fluir y hacer buena amistad y buena química, ¿no? Y formar esta familia Gallardo, creo que va a lograr el objetivo y va a poder atrapar a la gente con estos personajes que son... son chéveres. Hola amigos de Telemundo.com, yo soy Ricardo Abarca y quiero invitarlos a que próximamente no se pierdan si lo van a señalar.